Yo escogí una columna porque son referentes históricos de momentos importantes en el Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular mayormente. Escogí otras porque son escritas, fueron escritas de un estilo único, que solamente Ismael Fernández podía decir las cosas de esa manera. No solamente cómo lo dijo, sino las cosas que decía. Ismael Fernández Pacheco fue uno de los mejores exponentes de la llamada vieja guardia del periodismo puertorriqueño y sirvió dos términos como representante por acumulación en la Asamblea Legislativa. Ismael era un periodista en el sentido profesional de la palabra. Además, como puertorriqueño, él tenía su ideología y sus valores y sus propios principios. Y él se destacaba tanto en la labor informativa del periodista como en la labor de opinión del colonista. En ambos aspectos, él era una persona objetiva que expresaba la realidad como era, la narraba bien y luego en términos de sus opiniones, pues lo expresaba también de acuerdo con sus propios valores. Era auténtico y el hilo en ambas fases. Se destacó como un columnista valiente, de criterio independiente, siempre supo separar sus preferencias de su trabajo, por lo que se ganó el respeto de todos los partidos. Amigo, quien tuve la oportunidad de conocer y compartir en la Cámara de Representantes, y de él guardo el respeto, la admiración y sobre todo la consideración que tuvo él conmigo como compañero de la Cámara de Representantes y por las grandes aportaciones que le hizo al país a través de sus distintos editoriales. Se apagó una conciencia con la partida de su vida del pueblo de Puerto Rico, pero hoy queda ese legado que se recoge para beneficio de todos los puertorriqueños y las futuras generaciones en este trabajo que se ha hecho. Su sagacidad política y olfato periodístico los demostraba en sus escritos certeros con la noticia verdadera. Él logró separar su pensamiento político de su rupa, de su forma de escribir. Cuando él escribía la noticia, la escribía lo más fiel posible a la realidad, sin anteponer sus criterios. Mi viejo, como te decía, fue un gran humanista. Él le gustaba escribir sobre cosas que afectaran, situaciones que afectaran al pueblo y trataba de dar ideas, no solamente escribirlas, sino de dar ideas de cómo solucionar esos problemas. También se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y en maestro ad honorem para periodistas de la nueva cosecha. No había más remedio que estar pendiente de lo que él decía, porque era el centro de la atención del grupo de trabajo. A mí me enseñó a conjugar verbos, a escribir noticias, a dar mis primeros pasos como comentarista. Ciertamente mucho de lo que logré en la vida se lo debo a ese maestro que para mí fue Ismael Fernández. Como político, desde que participó en la fundación del Partido Nuevo Progresista, disfrutó su crecimiento, hasta sus momentos más gloriosos. Ismael, Pedro Juan Barbosa y mi padre, los que se tiraron a la isla para que surgiese un nuevo liderato. Y eso fue una tarea titánica, valiente, porque se enfrentaron a los que tenían el control y el poder del partido. Y el resultado fue un nuevo movimiento de talento. Fue un hombre leal, franco, perspicaz y bromista. Era una persona muy amable, una persona fiel, sincera, un maestro en todo el sentido, una persona muy profesional en todo lo que hacía, lo que desempeñaba. Creía mucho en la liberación de la mujer, en que la mujer tenía su espacio, nosotras tenemos el espacio. La mujer debe independizarse, que es muy útil en el campo profesional como en el hogar. Y con la experiencia que tuve con él, pues con él yo pude sacar mi licencia de conducir. La vigencia que mantienen sus columnas y lo mucho que explican de las cosas que hoy ocurren, hacen de este libro un documento útil para todos aquellos involucrados en las luchas del presente. Hicimos este libro, Ismael Fernández Perspectivas, para conservar y dar a conocer la obra de Ismael Fernández Pacheco. Es una obra abundante y pertinente al día de hoy. Si nosotros le quitáramos la fecha a algunas de sus columnas y le pusiéramos la fecha del día de hoy, van a ver que aplican perfectamente a lo que ocurre en la política, en los partidos e incluso en el gobierno.